Buenos días, hermanas y hermanos. Yo vine aquí a orar, pero no solamente a orar, a orar por Tomás, sino a orar por todas y todos ustedes, por los que seguimos en la lucha, por los que quedamos como peregrinos en esta tierra. Él sigue peregrinando con nosotros, pero desde otra dimensión. Nosotros seguimos aquí, ya hablaremos un poquito en un momentico que tengamos para reflexionar sobre el tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a responder a un Salmo que siempre se suele usar en estos momentos de dolor como para tener presente que Dios no nos abandona y que somos trascendentes. Esta historia no queda aquí. Esta historia trasciende. Y ya lo sabemos que es así porque tenemos a varios que siguen presentes aquí en medio de nosotros, a pesar de su desaparición física. Vamos a responder. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Respondemos, acuérdate de mí en tu reino, Señor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. Oremos. Escuchen tu bondad, Señor, nuestras súplicas, ahora que imploramos tu misericordia por nuestro hermano Tomás Daniel, a quien has llamado de este mundo. Dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz para que tenga parte en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ilumino ahora esta oración con un versículo tomado del Evangelio de Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Hermanos, Tomás Daniel, un joven lleno de vida, lleno de sueños, le cegaron la vida. En la época del martirio cristiano más terrible de la Roma Imperial, cuando llegan los cristianos y que vivían en las catacumbas y que vivían escondidos porque se habían convertido en un peligro para el imperio, aquellos primeros cristianos, aquella primera iglesia que venía de los apóstoles, que venía de Jesús, hubo tanto martirio y hay una expresión muy conocida, la sangre de los mártires es semilla de cristianos porque entre más cristianos mataban, más cristianos aparecían. Cuando vivimos así, de cara a los demás, cuando entendemos que no me debo a mí, sino que me debo a la gente, a los humildes, al pobre, a los excluidos de este mundo, que me debo al pueblo, al pueblo de Venezuela y yo estoy seguro que Tomás eso lo soñó siempre, entonces estoy sembrando para la vida eterna y la sangre de los Tomases y de las Tomasas se convertirá en semilla de luchadores y de luchadoras de esta Venezuela. Por eso, si el grano de trigo no muere, no da fruto, y morir es eso, morir es perderme en los caminos ignotos de la vida entre los barrios, entre los campos, entre el pueblo, es hacerme uno con ello. Morir es morir a mi ego y a mis y a mis arrogancias y a mis prepotencias para entender que tengo que ser sencillo y humilde en medio de los otros. Yo creo que así lo entendía Tomás. y por eso morir se muere cada día en esta lucha que ustedes están librando por el país. O sea, la muerte no es sólo la muerte esa física de Tomás, sino la muerte es la muerte de cada día a mis apetencias, a mis egos, a mis propios intereses para abrirme y darme a los demás y entregar mi vida a los demás. Y eso tiene que ser la Asamblea Nacional Constituyente cada día y si Tomás nos pudiera enviar desde la otra orilla un WhatsApp o cualquier mensaje a través de lo electrónico nos diría eso. Sigan la lucha, no paren, no tengan miedo a la adversidad, que a la adversidad no se le teme, se le enfrenta. Y con esa fe, con esa fe en la resurrección, vamos a hacer unas peticiones por Tomás, pidamos por nuestro hermano a Jesús, que ha dicho yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Y el que está vivo y el que está vivo cree en mí no morirá para siempre. Señor, tú que lloraste en la tumba de Lázaro, dígnate en jugar nuestras lágrimas. Todos te lo pedimos, Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano Tomás. Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste el paraíso, dígnate perdonar y llevar al cielo a nuestro hermano Tomás. Tú que has purificado a nuestro hermano en el agua del bautismo y lo ungiste con el óleo de la confirmación, dígnate admitirlo entre tus santos y elegidos. Tú que alimentaste a nuestro hermano con el cuerpo y la y tu sangre, con tu cuerpo y tu sangre, dígnate también admitirlo en la mesa de tu reino. Roguemos al Señor. Y a nosotros que sentimos la tristeza de haber perdido a Tomás, que lloramos su muerte, a esa familia hermosa, bella, tierna, joven que dejó a esos tres bebés y a su esposa, dígnate confortarnos con la fe y la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu siervo para que no sufra castigo por sus faltas, pues deseó cumplir tu voluntad. La verdadera fe lo unió aquí en la tierra al pueblo fiel. Que tu bondad lo una ahora al coro de tus elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Terminemos nuestra oración repitiendo la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén. Hermanos que la sangre de Tomás sea como la de Abel que reclame y clame justicia desde el cielo y que se haga justicia y que sigamos luchando por eso y a ustedes hermanos atentos muy atentos porque el mal no duerme el mal es como el ladrón que no avisa no sabe cuando llega preservemos la vida para que podamos seguir la lucha y para que esta lucha la demos aquí y en todos los caminos de Venezuela porque los pueblos del mundo tienen la esperanza puesta en nosotros ahora termino implorando a Dios el descanso eterno para Tomás dale Señor el descanso eterno descanse en paz que el alma de nuestro hermano Tomás y el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todas y todos ustedes hermanos y que nos acompañe siempre podemos continuar en paz celebrando la vida porque nosotros no estamos amenazados de muerte estamos amenazados de vida y seguiremos viviendo sentidas palabras del Padre Numa quien hacía un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para seguir la lucha ante las adversidades que hoy en día enfrenta nuestro país